Continúa haciéndose visible el hurto de autopartes en Pereira. Esta vez la policía logró encautar más de 300 autopartes que habían sido robadas, avaladas en 15 millones de pesos. Esto se registró en el sector de la 12 con 30 de agosto, donde se identificaron más de 12 puntos de 20 legal de estos. Haciendo los registros a la distribución de autopartes, esta es la tercera operación como podemos ver en estos momentos en el sector en Pereira sobre la carrera 12 con calle 30. Ahí empezamos a hacer todos los registros y aplicando el código nacional de policía. Aquí podemos encontrar grandes cantidades de autopartes que están contramarcadas sin justificación alguna, como espejos, retrovisores, farolas, plumillas y demás, que en este momento estamos verificando la trazabilidad. Aquí encontramos más de 15 millones de pesos en más de 300 autopartes de vehículos que se encuentran. Asimismo, la policía viene investigando las prenderías de la ciudad, pues en muchas de estas se están vendiendo estos elementos hurtados, sumándole taladros, joyas y aparatos electrónicos. Estos locales que llaman la atención de las autoridades, estos son prenderías que estamos haciendo unos registros a través de información que se han presentado en algunos hurtos. Aquí encontramos todos estos elementos que sirven para la construcción, caladoras, taladros, elementos que oscilan a los 15 millones de pesos que están sin justificación alguna en depósito de estas prenderías. También se aplica el código nacional de policía y en la ofensiva frontal contra el hurto en todas las modalidades. En otros hechos se registró otro muerto en el barrio del Intermedio. En menos de ocho días se presentó una nueva balacera en este sector de la comuna de Villa Santana. Esta vez la víctima fue identificada como Cristian Camilo Caballero Flores, de tan solo 19 años de edad. Asimismo, fue asesinado el dueño de varios bares de la ciudad. Se trata de Gonzalo Jesús Lopera, quien caminaba por la carrera octava con calle 10 en el barrio Villavicencio de Pereira. Al parecer, este hombre, quien es conocido como el administrador de varios establecimientos en la zona, salió de su casa ubicada a pocas cuadras de allí a cobrar el dinero ganado durante la noche en estos lugares. Sí, en el sector de Villa Santana, el homicidio de una persona procedente de Armenia, quien llega a visitar a su novia, en unos hechos que están en averiguación, se presentó un intercambio de disparos donde fallece esta persona que venía de visita a su novia. Estamos haciendo las averiguaciones, qué relación tiene él, por qué estaba en este lugar y qué información nos puede dar los familiares, en este caso la novia del motivo por el cual estaba ahí.